Cata de Vox, Fines Marcial, una vez más con ustedes, realizando actividades físicas y defensa personal. Posición, para hacer saludo, saludo, posición, muy bien, estiramos, comenzamos lateral, mirando hacia adelante, adelante, más abajo, más abajo, excelente, mantengo, mantengo ahí, mantengo, hacia el otro lado, lo mismo, muy bien, mantengo ahí, mantengo, quieto, quieto, sin rebote, posición, cambiamos, ahí, abro primera guardia, jinete, abro con los codos,